Hola a todos, mi nombre es Liliana Otero Álvarez y soy miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y miembro de su Junta Directiva. Hoy quiero invitarlos a que nos acompañen como todos los años a nuestro Congreso de Derecho Procesal que se llevará a cabo virtualmente del 21 al 25 de septiembre de este año. Quisiera invitar muy especialmente a los estudiantes de las universidades nacionales y extranjeras para que conozcan de primera mano de expertos profesores nacionales e internacionales acerca de los retos que está atravesando en este momento el derecho procesal, acerca de su actualidad. Y quiero invitar igualmente a los abogados, litigantes o no, para que juntos discutamos acerca de los temas más actuales y más importantes en este momento del derecho procesal. Así que los espero de manera virtual. Como todos los años vamos a tener nuestra cita porque la Academia no para a pesar de las difíciles circunstancias de la pandemia. Los espero del 21 al 25 de septiembre en nuestro Congreso. Gracias.